Un nuevo clásico para estudiantes, esta vez de visitante. ¿Necesitaban esta victoria ya después de dos empates consecutivos? Sí, seguro. Este grupo se lo merecía. Creo que ningún equipo fue más que nosotros. El clásico que perdimos allá, bueno, después fue por penales. Pero este creo que el que vale. Este vamos por buen camino. Y creo que estamos haciendo bien las cosas. Se pusieron a mentes que rápidamente, ¿crees que esto fue precedental para el desarrollo del partido? Es como si quedó tambaleando. Seguro, por el primer tiempo pudimos imponer el juego nuestro. Ya en el segundo, ellos se los vinieron, era lógico. Y de aguantar de la mejor manera. Tengo unos compañeros que dejaron todo dentro de la cancha. Así que muy orgulloso por ellos también. Tú tuviste que salir, no sé si lesionado, tuviste alguna molestia. ¿Cómo terminaste? Sí, vengo golpeo del partido con pose que creo que casi me fisuraba las costillas. Y bueno, es un dolor que vengo superando de a poco. Así que recuperándome. ¿Qué es lo que viene ahora para estudiantes en Argentina? Tratar de buscar una regularidad. Creo que eso va a ser el grupo más fuerte. Muchas gracias. Gracias.